¡Hola! Soy Papá Lucas. El otro día probé un juego gratuito que estaba en Steam, que tiene su formato también de pago y que en cada momento te lo intentan vender cuando va jugando, que eso es lo que no me gustó. Es un juego muy simplón, el que lo veis, ni los gráficos, ni nada, pero me resultó divertido. Al final uno lo que quiere es divertirse. Este juego, Walking Dead 2, está gratuito en Steam y vas haciendo misiones y cada vez va siendo más difícil. Y bueno, pues me gustó, lo probé, me gustó y bueno, vamos a hacer un siguiente capítulo. No sé si voy a seguir siguiendo jugándolo, pero al menos vamos a hacer un siguiente capítulo. Puede ser, que no lo sé, que llegue un momento que sea tan difícil que ellos la única manera de que tú mejores es comprando el pack que te ofrecen. Vamos a ver que no sea así, que el que lo quiera comprar, que lo compre, pero que te lo puedas hacer aunque no te lo compres, no lo sé. Bueno, vamos a continuar con Walking Dead 2, capítulo 2. Vale, estamos aquí, lo primero, vemos a esta gente y te van dando misiones, ¿vale? A ver si puedo comprar algo o vender. Tengo 38 monedas, no tengo mucho. Y aquí, pues va bien. Vale, sí, vamos a ver este. Y cómo te sientes, no entiendo. No es posible que yo no me haya convertido como los demás. Resulta que en el capítulo anterior me mordieron y caí al suelo y me desperté unos días después y no me había convertido ni nada. Pero resulta que si habéis visto el primer capítulo, yo nazco de una mujer zombie. Nada más empieza el juego, sale la historia, entonces es posible que yo sea inmune a los mordiscos. Tu madre estuvo infectada durante el embarazo y se convirtió justo después de que te nació. ¿Qué más? Aparentemente eso te hizo inmune al virus. Lo que yo he dicho, no puedo entenderlo. ¿Cómo es posible? Sí, sí, siempre supe que tenía sus superpoderes desconocidos. Tu madre fue uno de los sujetos de prueba de la base científica cercana. Cuando descubrí lo que estaban haciendo allí, le ayudé a escapar. ¿Y después qué pasó? No tengo tiempo. Luego, ¿qué pasó? Ese loco doctor Smith hacía toda clase de experimentos. Desafortunadamente fue demasiado tarde para tomar. ¿Qué más? Antes de que todo se saliera en el control, había un sistema compuesto por mucha fase científica. Quiero saber más. Una de ellas está cerca de aquí. Nueve de nosotros ha estado allí en los últimos 18 años, ya que ese lugar está infectado de forma. ¿Qué más? Sería un suicidio para cualquier simple mortal, pero en tu humanidad definitivamente podrías hacerlo. Ve y mírate un mismo lo que hay allá. Desploración de la entrada de la base científica. En eso estoy. Vale, lo que pasa es que necesitas, creo... A ver si me sale. Vale, pues sí. Comprar. Bueno, pues vamos a ir a hacer esta misión. Entrar. En cada momento te daña el spawn de convertir cosas para... Tengo la otra arma. Busca en la basura, busquen la mesa. Ahora, pues... Bueno, vamos a ir a hacer. palabra, gente. Vale, vamos a ir a hacer. Conseguir. Entonces, vaya a hacer. Entonces, va a venir a trabajar. Hostia, ¿y este? ¡Suscríbete al canal! ¿Y no puedo salir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! 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 Voy a dar a todos de vuestra mente. ¡Gracias! 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 A ver si hay por aquí un sitio donde los pueda explotar ven aquí, si me los traigo aquí los exploto aquí ¡Gracias! 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 Joder, que se me van moviendo de la izquierda y fallo tío ¡Gracias! 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 Búsqueda actualizado Ah, con el espacio, vale Búsqueda actualizado Búsqueda actualizado Entramos Búsqueda actualizado Y aquí tengo 30 puntos Búsqueda actualizado Búsqueda actualizado Búsqueda actualizado No sabía que había estas habilidades, lo he mejorado Vamos a ver si tenemos algo para vender Si tenemos esto para vender El 190 ¿Dónde está? Búsqueda actualizado ¿Dónde está la entrada? Se puede entrar de alguna manera, la entrada se ve bien, pues cerrada, pero no sé cómo buscarla cerrada. Aquí tengo una tarjeta de acceso, debe parecer reconocida, puede usarla para entrar en la base. Genial. Pero ten cuidado, allí acabó toda la clase de disponibles. Desbloqueado en el vivero. Ahí tengo la tarjeta, pero lo tengo que tener en el vivero yo. Entonces no puedo ir. Vale, pues vamos a seguir hablando con esta gente, a ver este que me dice. Oye, busco trabajo, ¿sabe alguna por aquí? El tiradero de basura cercana está contaminado de agua. ¿Qué más? Es necesario ir allá y bombear el agua contaminada al segundo contenedor de desechos. La transferencia de desechos la tiene. En eso estoy. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ir. Ahí. El tránsito. El tránsito. El tránsito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no hay hackes! ¡Nando! ¡Sí me ahorro balas! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Un montón de oleadas! No sé si al final lo voy a conseguir ¡Vamos! Dios 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 que malo Misión completada ¡Ah! ¡Ay! 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 Continua voy a a ver si tengo algo para vender y voy a comprar 7.62 y voy a comprar búsqueda no completada vale no completada porque la policía hace ahora otra vez a la fábrica bueno pues el juego se trata de esto de hacer misiones y te van contando una historia tú eres bueno si habéis visto el primer capítulo cuando empieza tú eres un bebé que nace entre una mujer zombie por eso no te hace daño otra vez lo mismo es otra vez la oleada de antes y ese te vas consiguiendo dinero y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Ya! ¡Eh! ¡Qué malo! ¡Gracias! Dios, mira que me ha atrapado ahí Dios, mira que me ha atrapado Dios, mira que me ha atrapado Dios, mira que me ha atrapado ahí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es lo mismo siempre. O sea, voy a intentar hacer otra cosa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué quiere este! ¿Qué más? Estaba recolectando hongos con Amada cuando en una obra de zombi apareció en el observador. ¿Qué más? Cuando regreses allí, Amada había desaparecido. Me lo cuido, por favor. ¡Encuéntala! Sin problema. ¿Dónde es? Joder, otra vez en el mismo sitio. Búsqueda actualizada. ¡Vamos! 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 Reclamar. Tuvisteis éxito, encontré su mochila cerca de la vereda del norte. No estaba allí, había algunos hombres muertos y un castillo. Creo que alguien la rescató. Los bandidos tienen una guarida cerca del norte. Podría regresarle, pero ten cuidado. En eso estoy. Reclamar. Como veis, aquí tengo habilidades, ¿no? Habilidades, me han dado seis puntos. Tachas. No tengo más puntos. Tachas. No tengo más puntos. Tachas. Tachaba. Haz perdón. ¡Gracias! O sea, no sé lo que te da esto, pero algo te dará. Equipar. Mejor ahora. Accesorios. Sabía que podían mejorar el arma, tío. Mejorar. Amén. El arroz. Mejorar. Guarida de los bandidos Vamos a ir a hacer esta última misión Guarida de los bandidos 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 Baja de los bandidos ¿Averiguaste algo acerca de Amada? Sí, los bandidos la tienen. Dicen que la rescataron de una horda de zombies. ¿Y por qué no la trajiste de eso? Ellos quieren que un rescateca. ¿Puedes pagarlo? No te preocupes. La caeré de vuelta. Tío, hay bandidos, hay todo. Bueno, un cuadecillo entretenido. Yo quería hacer el segundo capítulo porque me gustó el primero. Pero no sé si voy a seguir haciendo. Pero bueno, vamos a ver. Misión completada. El primer episodio me pareció muy muy divertido. Pero ya este segundo se me ha hecho un poco repetitivo. Aunque cada vez que juegan más, está claro que es más difícil y aprenden más cosas. Bueno, hemos conseguido salvar a la niña. Esto que me ha hecho. Aquella misión que ya antes no podía hacer, creo. Dios, aquí no he ido nunca. Voy a probar este, esta última misión. La base científica. La base científica. Dios. Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Se me ha quedado muy cuidado esto porque aquí había una misión que había hecho. Se me ha quedado muy bien. Se me ha quedado muy cuidado. 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 Se me ha quedado muy cuidado.